Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia relacionada con Transformers y este podría ser el logo, el logotipo oficial de la nueva película de Transformers el nombre oficial es Transformers Rise of the Beats y bueno, lo que quiere decir el despertar de las bestias y bueno, con esto podemos ver a los Transformers animales como Optimus Primal, Beats Megatron y Cheetor, entre otros y además se podría ver también a los Terrorcons, a los Maximals y a los Predacons bueno, como sabemos, aún no sabemos cuándo se va a estrenar esta película de hecho es una de las películas que tiene planeada Hasbro junto con Paramount Pictures de estrenar, bueno, como sabemos, yo ya les mostré anteriormente otra película las imágenes de la filmación de otra película Transformers que se va a estrenar el 24 de junio del año siguiente, o sea 2022 y bueno, pero este es el logo de Transformers Rise of the Beats que todavía no tiene fecha de estreno y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao